El gobernador Silvano Aureoles Conejo signó el compromiso de fortalecer la educación y parte de ello es la mejora de la infraestructura física de los planteles educativos. Por ello es que nos encontramos aquí presentes nuevamente para realizar la entrega del cumplimiento de aquel compromiso hecho el 16 de mayo del año pasado. La reconstrucción de la plaza cívica misma que se encontraba en mal estado y tuvimos que demoler para poder construir la cubierta para esta. Y de igual manera se realizó la construcción de una cancha de usos múltiples con un monto de inversión de 2.867.150 pesos para el beneficio de más de 700 estudiantes de ambos turnos en esta escuela secundaria. Jóvenes, hoy las condiciones de los espacios recreativos y de esparcimiento de esta subsecundaria han cambiado y se traducen en una motivación más para apropiarse de ella como su segunda casa. Porque los jóvenes de Morelia merecen más y mejores espacios dignos. Gracias. Gracias.